¡Suscríbete al canal! Y vamos a hacerlo del tema de las nubes Por si alguien no sabe qué es, es como una especie de libreta o así donde puedes hacer bullet journal, apuntes, etc. Yo lo que comencé haciendo fue unir dos hojas ya que así sería más grande Y en la parte de abajo empecé a poner el título que puse el título de nubes Y le empecé a hacer un degradado con el mismo rotulador que había hecho la palabra Y después comencé a delinearlo para que resaltara más Con un micron 0.8 si no me equivoco Y bueno, muchos nos preguntáis esto y nosotras solemos delinear con esto Ya sea punta 0.3, 0.5 o así Y lo podéis conseguir en la mayoría de papelerías Nosotros lo compramos en el Carlin Y después de delinearlo empecé a hacerle unas sombras que ahora veréis más adelante como las pinto de un color Y bueno, aquí ahora va a haber un poco de ASMR si se puede llamar así Así que os dejo con el vídeo ¡Gracias! 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 Y bueno, como aquí había pegado la pegatina encima de los circulitos Pues la corté para que se pudiera volver a poner en el Six Reminder ¡Suscríbete al canal! Aquí ya empecé a dar los últimos detalles, como poner algún washi tape o algún sticker. Y luego comencé a buscar información para rellenar todo el hueco con texto. Y ya después pues empecé a escribirla. ¡Gracias! 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 Y bueno, por fin lo terminamos, así que aquí os dejamos el resultado. Esperemos que os guste. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado un montón. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal. Y activar la campanita para que YouTube os avise cuando subamos vídeo. Y si os gusta nuestro contenido, no olvidéis seguirnos en el resto de redes sociales. Tenemos Instagram y TikTok, que os vamos a dejar el link en la descripción. Y también, bueno, esperemos que este vídeo os haya inspirado. Si tenéis 6 Dreambinder y si no, simplemente que os sirva de entretenimiento. Así que nada, nos vemos el próximo domingo. Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!